Hola emprendedores y emprendedoras. Las inteligencias artificiales han llegado a vuestras vidas con el propósito de ayudaros en vuestro día a día. Imaginas el potencial de chat GPT pero con la capacidad de interactuar con documentos que ya dispongas para poder elaborar comparaciones, resúmenes o análisis sin que tengas que hacerlo tú personalmente. Es una herramienta que ya existe, está actualizada, es totalmente gratuita y se llama Cloud. Para poder acceder a Cloud deberás introducir en tu navegador la dirección Cloud. Cuando estés ahí podrás ver que tiene un aspecto bastante similar con el de otras inteligencias artificiales. Todas nuestras consultas deberán ser introducidas en una caja de texto. Hasta ahí todo normal pero si prestas atención en el lado derecho de la caja podrás encontrar el icono de un clip. Presionando este botón podrás subir hasta 5 documentos en PDF, TXT o Excel simultáneos para que los analice, los lea y realice la función que le pidas. Cloud es capaz de leer hasta 75.000 palabras así que su capacidad de análisis es muy amplia y podrá hacerte la vida mucho más fácil. Si quieres saber más sobre inteligencias artificiales y todo lo que pueden hacer por ti, sigue atento a los nuevos capítulos de Iacelera.